La Revolución de la Revolución empezó hablándose de energía. Yo en una ocasión hablé sobre las distintas maneras que tiene el matrimonio de matar. Entonces, ligado con el tema de la energía, está el concepto de lo que se llama la pobreza energética. La pobreza energética es un concepto que se desarrolló por un ente, no recuerdo bien los detalles, en Inglaterra. Inglaterra es un país geográficamente expuesto durante mucho tiempo a bajas temperaturas. Y le pregunté a Prepar cómo eran los costos en Inglaterra, debido a que es más caro que en Estados Unidos y en el resto de Europa. ¿Por qué? Bueno, porque les cuesta a ellos generar energía y llegan a tener miles de muertos por año de frío, de frío. Entonces, el haber desarrollado el concepto de pobreza energética significa que hay una parte significativa de la población que no accede a poder evitar enfriamientos mortales, para decirlo en el comienzo, y que eso se recurrió al Estado, que el Estado no podía permitir eso. de manera tal que han puesto un límite de qué porcentaje de los ingresos pueden estar destinados a los servicios. Y no puede pasarse eso. Es decir que gente de menores recursos tiene que tener obligatoriamente, digamos, un subsidio estatal para evitar esos deslaces. Acá yo recuerdo cuando se produjo el primer incremento del gas, un conocido me mandó una foto de una persona de Río Gallego que en la cocina, a la noche obviamente no tenía carefacción, dejó el mate, con eso es que se mantiría la hora y que a la mañana siguiente la hierba era un jugo helado. Entonces, en ese ambiente, digamos, si no hay una carefacción, la hierba se hiela y los individuos se mueren. De manera tal que yo pensaba ahora, con estos incrementos, ¿qué va a pasar con la gente en el sur nuestro? ¿Cómo van a ser para evitar las repercusiones severas que tienen desde el punto de vista, uno, son los que se mueren de lado, pero la neumonía es la enfermedad infecciosa que más muertes genera después de los 65 años. ¿Cómo van a evitar eso? Bueno, esto hoy se habló. Entonces, bueno, las otras maneras que tiene Macri y su gobierno de matar gente es también el costo de los medicamentos y la inexaccesibilidad de los medicamentos. A mí era el común que los enfermería, bueno, para mí antes me daba cuatro medicamentos y ahora solo me cubre uno. Entonces, también, para las personas mayores de 65 años es muy común que la gente reciba cuatro o cinco medicamentos, ya veces más. muchas veces alguno de esos inadecuadamente, pero que lo reciben, reciben, que hay que comprarlo y que antes Pablo se lo daba y ahora no se lo da. Incluso he tenido experiencias personales en la mananza de gente que venía hipertensa y que hacía bastante tiempo que no le daban el doctorial, que es una medicación de bajísimo costo. De manera que esa es otra manera que tiene que demandar, ¿no? bueno, en otro aspecto le quería referir a dos tridentes venenosos, uno crónico y otro agudo. El crónico es la CGT, es un tridente que, más de cada CGT, es crónicamente viene envenenando la situación económica, social. El agudo es la BBC, que no es de Londres, es Barrio Nuevo, Campo Loc, y Barrio Nuevo, ¿no? Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, es otra BBC, es otra BBC. y junto junto con el estudiante ya vimos que los llaman a reunirse a Massa, al Movimiento Evita, todo el Partido Renovador, digamos, algunos de los cuales se reúnen también en la UMED, pero, así van a la UMED, pero después se reúnen con Pichetto, Bocio y ahora con Ángel de Ciejo. Y entre ellos tenemos a pendientes el jefe del Perónico de la Provincia de Buenos Aires y el domingo con el Página 12 en la editorial que sirve para calmarse el hipo y la cadera no se anima a criticar a Bajer López. De manera tal que hoy también de algún modo en las diversas presentaciones hubo solapado o no un cuestionamiento verdadero para decir que tenemos que tener definiciones más precisas. entonces yo eso ya lo tengo claro para mi interior ¿no? Yo con ninguno de estos tipos tengo interés de juntarme. Yo concuerdo con lo que dijo la compañera con lo que dijo la compañera yo no tengo ningún interés de negociar con esta gente. y ante el reparo dicen bueno pero vamos a perder con estos tipos tampoco vamos a verlo. Estos tipos van a simular que están negociando con nosotros una humildad pero después no van a abandonar como nos abandonaron en el 2015 y en el 2015 se hicieron y además perdemos credibilidad. Yo estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que seguir fieles a nuestros ideales y los ideales ya que estamos en carta de los 10 años son los ideales del kirchnerismo son los ideales del kirchnerismo nosotros este espacio se creó en apoyo al gobierno de Cristina entonces a mí matizar nuestro futuro político tratando de aumentar la base por todos estos individuos que nos traicionaron y que le dieron y digo sí traicionaron porque dicen que no está bien decirle que sí ¿qué sos bichero vos? la de puta es otra manera de calificar una 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 entonces yo yo lo que me pregunto es digo en carta abierta ¿qué freno tenemos que tener ahora para decir esto? ninguno ¿eh? yo propongo que hablemos bien claro ni と ni 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 Gracias.